Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Battlefield 4 Detrás de los coches, atrachados Movimiento ahí delante ¡Por el autofusco! ¡Por el autofusco! ¡Tengo un minuto! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 Algo del fuego, algo del fuego Bien hecho Todo va a salir bien Bien, se mueve, tiene el brazo libre ¡Contacto! ¡Fuerte con tu objetivo abatido! ¡Espejado! ¡En pie! Vale, sigamos con el coche ¡Pack, la pelana! ¡Hana, vuelta el freno de mano! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi estamos! ¡Ha faltado poco! ¡Hay que salir del puente! ¡Es demasiado peligroso! ¡No vamos a abandonarte! ¡No abandonamos a nadie! ¡Empujad! Así es ¡No querías estar suelto! ¡Que está fallando! ¡Pero del puto carro pequeño puede pasar bien! ¡Empújalo! ¡Sí! ¡¿Qué es eso?! ¡Aguanta! ¡No resiste! ¡Te te hemos caído! ¡No resiste! ¡Aguanta! 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 ¡Deprisa! ¡Bien! ¡ Nummer perceptions como empπά ¡lsarrollados Tres! ¡Credir! ¡Credir! ¡Vamos! 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 ¡Uhhh! ¡Vamos, Rengar! ¡Un grupo de lejas! ¡Decita! ¿Dónde está la mayoría de cojones? ¿Está esto de bien? ¿Dónde está esa torra de mierda? ¿Esto es el peñado de segundo? No, o sea, poste la otra arma. Entraremos por ahí. ¡Decita! 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 Voy a coger otra vez mi arma secundaria. ¿Se da 50? ¿Dónde está? Ah, esta es nueva. Y esta también es nueva. Pero no voy con esto. Una parabina. ¡Vamos, Hedro! ¡Vamos, Hedro! ¿Vamos, Hedro! ¿Cuatro o no? ¡Ah, sí, viene el otro! ¡Hedro! ¡Ya, ya está adornando la puerta, hombre! ¡Sienta bien salir de la tormenta! ¿Tienes las bengalas, padre? ¿Estamos en trueno? ¿Un barco o no? Uy, pucha, pero tiene un barco bien grande. Tenemos que llegar allí y confirmar las coordenadas. No, 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 a ti quien te pregunta. Quiero que lo diga alguien en quien pueda confiar. Sí, confirmar las coordenadas, lanzar la bengala y salir. Podemos hacerlo. ¿Cuánto hace que trabajáis mucho? Airis infecta el sistema mucho, y Dan era el líder de patrullas. Yo preparé un año. ¿Qué le pasó a Dan? El barco. Ah, lo siento. No lo sabía. Un alijo de armas aquí. Esta es como nueva. ¿Y esta? ¿Y esta? Tiene una escopeta. Por si acaso me voy a llevar a un... Si ahí los tengo, los dos. Si ahí los tengo, los dos. Granada aérea. Granada aérea. No, hombre. Me llevo mis dos. Este en gris ya está. ¿Qué tenemos? Tropas de tierra y algunos tiradores. Tiene un señor. ¡Gracias! 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 No puedo conseguirlo porque hay muchos Están ahí abajo. Es que yo no he conseguido, es el día que había mucho. Oh, vamos allá. ¿Qué es eso con alguien? ¡Qué 500! ¿Qué está pasando? ¡Vaya Reque! ¡Cuidado! ¡Hispano! ¡Algo más! Creo que ya... ¡No! ¡Cuada, cuada ya! Esto es esto que me tira ahorita alguna vez ¡Cuidado! Lo hacen perdida unos... Ya, hacen salir uno de las... Hacen salir uno de la cobertura y coge uno por donde no es Esto lo pueden estar matando cuando tiran esa granada ¡Cuidado! 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 ¿Qué es esto? Estamos cerca de uno de los acáres principales. ¿Qué problema tienes, Aires? ¿Vamos a ir por aquí? ¿Crees que no puedes viarte de mí y llamarme mentirosa? No te he hecho nada. Pensar con Ana, no has hecho nada. En mi pueblo la confianza te la hagas. Tienes que matar como que el último enemigo y un soldado. Soldado de la troca y para poder ingresar por acá. Uy, pero aquí está todo el ejército. Estamos esperando a matar. Aquí queda la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! MUERTE CONFIRMADA COÑO Pero de ahí quedo como uno el barrio Es que esta tiene mucho retroceso, no sé por qué El que te llega es tu buen misilazo, este no Muerte confirmada Tienes que ustedes no matan ni una mosca, papá Estamos graves, graves, graves Se escapó este imbécil Creo que no, que si quedo ahí no se escapó Ya podemos bajar Ya podemos bajar Seguid Los que vengan a las llamas Vamos, la pista Resmuerzo ¡Hace todo el camino! ¡Vamos, al norte! ¡Si estamos tan fuerte, amos! ¡Vamos, a ver, yo no tengo que traerse! ¡Vamos a hacer más de marica, hombre! ¡Vamos a hacer más de marica, hombre! ¡Vamos a comenzar a otra vez, grisillo! ¡Vamos a comenzar otra vez, grisillo! ¡Vamos a comenzar otra vez, grisillo! ¡Vamos a. ¡Aquí! 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 ¡Buen disparo! ¡Gracias! ¡Aquí! Creo que ya... Voy a revisar mis... Cuando uno va llegando aparece unos pendejos estos con un camión ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos tan cerca! ¡Apor ellos! ¡Vamos! Cobertura arriba, cobertura arriba No me toca dejar de la munición Vengan, se quedan, nos persiguen y aquí es que nos mueren Uy, pero tienen una puntería de la hostia Pero, los pendejos no... Claro, quien tiró esas granadas, yo lo felicito Pero, que estos... Un franco, si consiguió un franco Pero apenas hay este No, 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 creo que no lo descagué El franco es para la segunda Un arma secundaria Pero le di con el franco tirador Por lo menos no están Vean que tampoco cayó Oh, cuantos tiros con el franco le toca a estos pendejos No, 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 no No, 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 no A ver, hackear rápido y gota Que más francotirador que es Otro francotirador Otro francotirador Otro francotirador ¡Estoy salvando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que había acabado con ellos, pero quedaron escondidos como unas locas. ¡Despejado! ¡Lo ven el culo! ¡Despejado! El oro inusual y desbloqueado. ¡Abre la puerta Rekke! Abre la puerta y tienen un hoy al lado. Esa es la salida Subida al coche Van a despegar Tengo que lanzar la vengala ¿Por qué cojones conduces tú? Hacen los picarillos, Garrison Este me ha sido así pelado Vamos, vamos, vamos Sana, arranca el puto coche ¿Qué intentas hacer? ¿Sabotearlo? ¡Otra vez! ¡Deprisa! ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Ya vienen! ¡Vamos, corre! ¡Arranca! ¡Prepárate, reque! ¡Sentido! ¡Sentido! ¡Ay, qué jugo! ¡Me gusta, joder! ¡Eso hago! Pero se recalenta Estas armas profundas ¡Encone, perra! ¡Inquierda, izquierda! ¡Inquierda, izquierda! ¡Facham! ¡Facf! ¡Nos ataca! ¡No! ¡Estácha mellan apoco! ¡Estáлично! ¡Nos ataca! ¡Fac! ¡Fac! ¡Pack! 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 ¡Despierta, vamos! ¡Pack! ¡No nos hagas esto, joder! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Pack! ¡Qué cocones! ¡Serás, hija de...! ¡Uuuh! ¡Nos traicionamos la vieja cantada con nosotros! ¡Vamos! ¡A este sitio! ¡Lo siento! ¡No había otra manera! ¡Uuuh! ¡Nos traicionamos todavía! 22 marines muertos en el asalto No hay recursos para ocuparnos de todos los heridos Aunque hayamos dejado atrás El territorio de Chan, doctora Esto no ha acabado Los necesitamos a todos vivos y preparados Y Tombstone, señor No están entre los muertos ¡Joder! Vale En fin ¿Algo más? Si los han capturado ¿Qué probabilidades hay? Si los tiene Chan No creo que volvamos a verlos nunca Los traicionamos Hey Es que el moreno andaba con una gallana Es que el moreno andaba con una gallana Él no confiaba en esa vieja idea El no confiaba en esa vieja idea ¡No confiaba en esa vieja idea! ¿Tiene que ir? ¿Tiene que decir que tenemos que ir? ¡Puede que me traiga! ¡Puede que me traiga! ¡Dos, dos, cinco! ¡Gaming Shantania! ¡Sangai! ¡Ay! ¡Qué disculpa! ¡Cimbol, Iris Grace! ¡Sargento! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, sargento! ¡Reker! ¡Reker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Reker! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espía afana y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella y a su puto marido! ¿Su marido? ¿Qué marido? ¿Me estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tanto, eh? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! Entonces, ¿está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghái, ¿no? ¡Reker! 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 ¡No te consigo, Reker! ¡Qué estrechión tan bien rascada está chino de genera! ¡Reker! Dicen que sabes algo. ¡Eh, Sargento! ¡Despierta! Eres americano, ¿recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No. Te pudrirás aquí. No tienes motivos para fiarte de mí. Pero un hombre solo no puede llegar a todo. Dima. Este man aparece en la tercera... ...en el tercer juego, en Battlefield 3. ¡Vamos, Sargento! ¿Qué quieres que haga? La cadena es tan fuerte... ...como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte... ...y capaz de salir de esta ratonera. Me fío de ti. ¿Y pero por dónde? Salvo que quieras respirar esta peste... ...en tus últimas horas de vida. Me tocas en el sanitario. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear... ...como he hecho yo... ...pose lucha por la libertad... ...como dices que haces tú... ...no te... ...presignas... ...a morirás... ...en prisión. ¿Qué hay tras este muro? Más prisión o la libertad? ¿Eh? ¿No te pica la curiosidad? Sígueme. Dios. A ver dónde pones esas manos. Sube. Vamos. A un lado. Tienes que saltar. Vamos, Marine. Súbete a las tuberías. ¡Suelto! ¡Súbete a las tuberías! ¡Suelto! ¡Súbete a las tuberías! 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 Si seguimos juntos, sobreviviremos. Ahora, cuidado. Si te disparan, no podré hacer nada. Un marine muerto no es útil. ¡Vamos, agento! Sienta bien tener de nuevo un objetivo. Hacer lo que mejor sea hacer. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Ahora, cuidado. Acaba con el guardia. En silencio. Te cubriré. Sube ahí y desactiva el aire. Bueno, estamos asmados. Evita las luces. Agachado. Atacamos y luego hacia la libertad. Subo, ¿a dónde? ¿Por qué no subes tú? Está más lleno de guardia. Sube ahí. ¿Por qué no subes tú? La libertad. ¿Por qué no subes tú? ¿Por qué no subes tú? ¿Por qué no subes tú? ¡Vamos! Creo que voy bien, nadie me ha pillado Cuidado ¡Fuerzo! ¡Cuidado! ¡Fuerzo! 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 ¡Vamos D-Man! No estoy haciendo nada ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde aparecen tantos Kinos? ¡No, no! ¿Cuál interruptor, hombre? Tenía un Keraltán ¡Listo para salir de aquí! ¡Vamos, corred! ¡No es tan lejos! ¡No mucho! Estamos cerca del ascensor ¡Pak! ¿Dónde estás, Pak? ¡Hijo de pesa! ¡Tu amigo necesita ayuda! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Este quién es? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Pak! ¡Y Pak! ¡No pienso dejarlo aquí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven! Vamos, vamos, tenemos que escapar todos No podemos dejar a nadie ¡Pak! ¿Qué estás hablando? ¡El ascensor está más adelante! ¡Es la única salida! ¡No nos vamos sin Pak! ¡Escúchame! ¡No pienso morir aquí abajo! ¡O vienes o te quedas! ¡Vamos! ¡Hay que seguir moviéndose! ¿Requel? ¿Confías en este tío? ¡No hay tiempo para hablar de confianza! ¡Tú! ¡Yo! ¡Todos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No vas a todos! ¡Quítate! ¡Pero te atraviesa y no me dejas disparar! ¡Espera! ¿Cómo volvíos estos? ¡No! ¡Mejor a todos! ¡Vamos! ¡Conectate! ¡Escarados! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los jueces merecen! No tengo molición ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está el ascensor! ¡Esto es demasiado! ¿Para dónde vamos? ¿Es por aquí? ¿Por qué nos ayudas? ¡Vosotros! ¡Me estáis ayudando aquí! Bueno... Ya no sabemos con quién ayudamos Si es él el que nos ayuda Hace ya mucho que bajé por aquí ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? ¡Qué gracioso! Tu amigo es un bromista Soy Iris Tú eres Reke Pac ¿Pac? Es verdad ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea Esosmo No lo entendéis Ya lo haréis Que vayan ellos primero Escudos humanos Hay bunu Hay que seguir a eso Pero no me fío Un pelo Ya no cojamos armas Ya no cojamos armas ¿Dónde coño estamos? ¿Qué? 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 Le bloqueo otra arma ahi No sé ni cuál fue ¡Suscríbete! No yat... No seamos maswhichgate como se esta vaina venga, de acá otra vez ¡Gracias! 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 ¡ turquete! No vamos vamos, tengo que salir, porque tengo que hacer la salida Es que se me perdió la salida Creo que es por el cabo que botoné más Esto está bien ¿De acuerdo? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que el grano! ¡Los divinos! ¡Los divinos! ¡Los divinos! ¡Los divinos! ¡Los divinos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oye, hombre! ¡Puesame un brazo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Puesame un brazo! ¡Puesame un brazo! ¡Muy bien, hombre! ¡Vamos! ¡¡Vamos, urgente! ¡Vamos, urgente! ¡Siempre metas! ¡Vamos! ¡Vamos, urgente! ¡Vamos! ¡Nuele! ¡Vamos, urgente! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha caído? Damos tres. ¿Quiéramos tres? Sí. Estas armitas son una porquería. ¡Desvejado! ¿Y ahora? ¡La sala de control! ¿La sala de control? Otra arma de bloqueada. No te preocupes, americano. Lo puedo arreglar. ¡Vamos, vamos, ya! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? Sí, vale. Esto es bueno. Ya puede ser bueno. Ya puede ser bueno. ¿Qué hay que hacer? Este día... Llevo obsesionado con este día mucho, mucho tiempo. ¡Vamos! El cuerpo no me responde. El cuerpo no me responde. ¿Qué coño dice? ¡Alecópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta. ¡Elecópteros! 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 ¡Viene por el tejado! ¡Vamos, Recker! ¡Elecópteros! ¡Viene por el tejado! ¡Vamos, Recker! ¡Elecópteros! ¡Elecópteros! En este video le dan like. ¡Suscríbete a mi canal! Y dejan su comentario. ¡Chao! Hasta la próxima.